Dándome a entender que en este mundo siempre habrá personas buenas y personas muy malas. Y que no todo estará perdido, porque mientras hayan personas buenas y de muy buen corazón, siempre habrá una oportunidad para nosotros, que hemos pasado por abandonos, maltratos, por hambre y por muchísimas otras cosas más. Entonces, doy gracias a todas esas personas que de alguna u otra manera pudieron ayudar a mis dueños para que yo pudiera tener una mejor calidad de vida. Y sí, claro que sí, seguiré luchando por poder acompañarlos por muchísimo más tiempo. Ya para terminar, quiero dejarles a todos ustedes esta hermosa frase. A menos que alguien como tú se interese de verdad, nada va a mejorar jamás.